Música Sin importar que fuera una de las vialidades más transitadas del puerto de Ensenada, en hora pico y ante decenas de testigos, un hombre fue asesinado a sangre fría frente a su familia por al menos dos sicarios que lograron fugarse. Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que el fallecido fue identificado de manera preliminar como Jaime Arce Sainz, de 62 años, quien tenía varios impactos de bala en el cuerpo. La víctima de homicidio número 31 en lo que va del año 11 en marzo perdió la vida alrededor de las 17 horas, instantes después de ser atacado, cuando conducía su vehículo sobre el libramiento rumbo al norte, frente a la colonia Amplación Hidalgo. De un total de cinco impactos de bala que atravesaron la ventana del copiloto, probablemente producidos con un arma de alto poder, el conductor fue herido de muerte, mientras que su acompañante resultó ilesa. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.